Buenas amigos del canal, soy Animake para la gente que aún no me conozca y bueno, hoy os traigo una guía que bastante usuarios me habéis pedido y era de Talon, la sombra de la espada Para los jugadores que aún no lo sepan, Talon puede cubrir el solo top y el medio ambas builds servirán para los dos sitios y su función más importante es en el medio porque es el counter pick de los magos Ahora, para la gente que aún no me conozca, voy a explicar cómo hago la guía Empiezo primero explicando las habilidades, luego la secuencia de habilidades y por último el equipamiento Empezaremos por su pasiva, piedad Talon causa un 10% más de daño con su ataque básico a los que tipo que están ralentizados, aturdidos, inmovilizados o suprimidos Esto viene muy bien para combinarnos con personajes que tengan posibilidad de CC es decir, que puedan stunear o ralentizar Ahora tenemos la habilidad Q, diplomacia nociana Vamos a ver, esta habilidad hace lo siguiente Te mete un cuchillazo como a 2-0 y empieza a desanglarte, no hombre, es broma Cuando te pegas un cuchillazo, esto viene bien combinarlo con la E porque saltamos y le metemos con la diplomacia nociana y lo que hará es, causa daño físico adicionado durante un periodo de tiempo y además deja un rastro de sangre que nos guiará sobre nuestro enemigo Ahora tenemos una de las habilidades más importantes de Talon, que es rastrillar Lo que hace es que descarga unas dagas, es decir, es como un boomerang lanza en un cono unas dagas para adelante y hacia atrás lo que hace es que hace un daño físico cada vez que lo atraviesa, es decir, cuando va adelante y hacia atrás y además lo ralentizaremos Es muy buena esta habilidad porque hace mucho daño y además nos da un control sobre nuestro rival Ahora tenemos la habilidad de la E, que es de huello Vamos a ver, esta habilidad viene muy bien para joder a los magos porque saltamos encima de ello y lo silenciamos Vale, cuando saltemos podemos hacerlo de dos maneras Saltamos, le tiramos el rastrillo y le metemos la diplomacia nociana o lo hacemos a la inversa, saltamos, le metemos la diplomacia nociana y le tiramos el rastrillo Como sabéis, esta habilidad es muy importante para silenciar a los magos y meterle una buena paliza Ahora tenemos la definitiva Se puede usar tanto para saltar a un objetivo o para huir ¿Qué hace? Cuando tiramos la definitiva, talón se hace invisible y tira un montón de hojas alrededor de él Además de tener velocidad de movimiento adicional Cuando salimos de la invisibilidad, todas las hojas van hacia ti Cuando van atravesando el objetivo, va sufriendo daños Viene muy bien para perseguir y aparecer de repente sobre un objetivo O para huir, ya que no nos ven Y si nos están persiguiendo, se comen todas las hojas y reciben bastante daño Ahora voy a explicar el orden de subida Como estaréis viendo en la imagen del juego de la partida y aquí No concuerdan, vamos a ver por qué Yo estuve probando en el solo top Y en el solo top podemos hacer lo siguiente Subimos rastrilla, rastrillar, perdón, como estaréis viendo Pero a nivel 2 lo subiremos de formación oceana porque podemos aguantar perfectamente Porque en el solo top no suelen ir magos Podemos invertir el proceso del de huello a nivel 4 y la de formación oceana al 2 Y priorizarlo igual que estamos viendo en la imagen Pero cuando jugamos en el medio, tenemos que hacerlo de esta manera Subimos a nivel 1 rastrillar y lo vamos a priorizar porque es la habilidad más importante Porque ralentizamos al objetivo, hacemos un buen daño y con nuestra pasiva le pegamos más fuerte A nivel 2 subiríamos de huello para poder silenciar al mago y pegarle unos buenos golpes con rastrillar y nuestros ataques básicos A nivel 4 subimos de formación oceana y lo subiremos Lo segundo que priorizaremos porque no viene muy bien para el ataque extra después de saltar con el de huello Como siempre, respetaremos el orden de subida de la definitiva porque viene muy bien el escape que tiene Y el daño que podemos hacer si queremos cazarlo antes de que escape Y como siempre, el último que subiremos será de huello Porque lo que nos interesa es saltar sobre el objetivo, silenciarlo y obtener ese pequeño daño extra que nos da Ahora vamos a explicar su build Empezaremos con botas de velocidad y pociones de vida para ir más rápido por el carril y aumentar la supervivencia Yo personalmente os recomiendo 2 espadas de Doran Porque ganamos vida, ataque y un buen robo de vida para aguantar un poco la línea Lo primero que pillaremos será embrutecedor por la penetración de armadura que nos da y el ataque que nos apoya Ahora os diría que pillaréis la sanguinaria por el siguiente motivo Nos da buen ataque y mucho robo de vida Esto hará que nuestra supervivencia aumente demasiado y pondremos siempre al enemigo en peligro Ahora, pillaremos la fuerza de trinidad por el siguiente motivo La fuerza de trinidad nos da mucho ataque, velocidad de movimiento, la lentilización, como si fuera el mazo helado y demás Pero que nos interesa realmente Cada vez que activemos una habilidad, es decir, el rastrillo, el salto o la Q El siguiente ataque básico contará como el daño de ataque total que tengamos Esto hará que nuestro daño sea brutal cuando peguemos el siguiente autoatac Ahora, pillaremos últimas palabras por el siguiente motivo Lo da muchísima penetración de armadura y un buen ataque Esto no hará que cuando saltemos y golpeemos al enemigo, veáis la barra explotar Ahora también pillaremos otra sanguinaria para aumentar más nuestra supervivencia y más nuestro ataque Veréis que es un abuso cuando golpeemos a un enemigo y veamos casi recuperado nuestro vida por completo La bota que pillaremos será según Si somos personas que gankeamos mucho tras línea, podemos pillarnos una bota de movilidad o de rapidez Pero, personalmente, os recomiendo la bota de mercurio ¿A cuándo debemos de pillar las botas? La pillaremos después de pillar el embrutecedor Bueno amigos del canal, espero que hayáis servido esta guía de talón Y como siempre, pues es un placer hacer el vídeo para vosotros Y espero que os guste Y como sabéis, la runa y la maestría están en la descripción Muchísimas gracias por verme y un saludo